Dios, todopoderoso, tiembla en todas las naciones. Está sentado sobre los irubines, estremezca hacia la tierra. El Señor es grande, el Señor, incumbrado sobre todos los pueblos. Dios, tú eres santo, tú eres un Dios poderoso que ama la justicia, tú estableces lo que es recto, tú ejerces la justicia y el derecho de un pacote. Glorifiquen al Señor nuestro Dios, cóstense ante el estrado de sus pies, eres santo. Glorifiquen al Señor, sus sacerdotes invocaban su nombre, y él es posible. Dios les hablaba desde la columna de nubes, oyeron sus mandatos, y la ley que él les dio. Tú eras para ellos, un Dios de perdón, aunque castigaba a sus enemigos. Glorifiquen al Señor nuestro Dios, póstense ante su santo nombre, pues santo es el Señor nuestro Dios. Amén. Amén. Sância, el Señor nuestro Dios. Amén. Y le damos a todos, siempre que proceda la reunión de un individuo en nuestro senso. Pero pues, estos ministros expongan los motivos por los que se ha hecho esta Junta del Sanedrín. En fin, que nos ha conmovido a pindocar esta Junta, es porque Jesús Nazareno, natural y vecino de la pequeña ciudad de Galilea, se ha levantado contra la nación judaica, atrayendo de tal manera a todos los habitantes del pueblo, que no puede dejar solo un momento. Destruya a los ignorantes, socorre a los necesitados, cura a los enfermos y da vida a los muertos. De suerte, que si no quitamos a este hombre al sagaz y al servicioso, dentro de poco tiempo será proclamado Rey de Israel. Después de las satisfacciones definitivamente fundamentadas y que son verdaderas, hemos visto como este hombre, astuto y sin temor de Dios, ha tenido el atrevimiento de entrar públicamente a Jerusalén en señales de un Rey. La mayoría de los pobladores que han recibido, con ramos y con palmas, enseñar una entrada victoriosa. No puede ser posible, no puede ser posible, pero no podemos tolerarlo. Arrojó a los mercaderes que se encontraban en el templo y nosotros no hicimos nada. Después, le permitimos predicar incluso dentro de la misma Sagrada Senadurba, y en ningún momento reconoció tu autoridad que pasa. Honorable Consejo, sabemos de antemano que Jerusalén como provincia imperial, gozamos de autonomía frente a Roma, y nos toca velar por nuestra organización política religiosa, aplicar nuestras leyes a jurisdicción de nuestro tribunal, y que sólo en caso de sentencia de muerte, debemos de recurrir al gobernador o procurador romano, y Jesús, no sólo ahora sumado en el nombre de Dios, sino que ha ofendido al pueblo judío. Es mi deber recordarles a ustedes los castigos que merecen al que origen la ley. Se califica como homicidio el que llene a un hombre queriéndolo matar. Merece la muerte. Ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, y pie por pie. Estupro. Si un hombre engañase una doncella, no siendo desposada y durmiéndose con ella, la botará y tomará por mujer. El Levítico nos dice, en el capítulo 24, verso 16, que si un hombre, las femeninas de Dios, sea nativo o extranjero, ¡Eres de la muerte! Por lo que debemos proceder de inmediato. Si vamos a juzgar a Jesús, la ley nos dice que debemos hacerlo bajo los siguientes principios. Primero, el de diversidad. Es decir, actuar frente al pueblo y reunirnos en el asistente. Segundo, el juicio debe ser diurno y no debe prolongarse después del ocaso. Tercero, amplia libertad defensiva para el afectado y desahogo de pruebas. Cuarto, el de subición o votación condenatoria a nueva revisión dentro del término de tres días y de más puntos que tú ya conoces, juzgando con justo juicio, sin inclinarse a favor de ninguna de las dos partes y sin sobornos que ciegan los ojos de los sabios y trastornan las palabras de los justos. Tú sabes que este Tribunal Supremo se creó desde hace unos cientos años y soy maestro de la ley y con conocimiento de la misma. Pero la resolución que ha sido tomada Jesús de Nazaret debe morir. Su doctrina podría suscitar sospechas y recedos en la seguridad de Romanas generando así una presión mayor por parte de sus tropas. Por eso la resolución que ha sido tomada Jesús de Nazaret debe morir. Jesús no es un revolucionario político. Su doctrina no es para liberar al pueblo judío de la dominación romana. Él es un redentor espiritual de la humanidad. como enviado de Dios no ha venido a anular la ley de los profetas aún más la está invocando para apoyar el mejoramiento humano y así convertirlo en ley para todos los hombres de la tierra. Esta es la riqueza de nuestra administración que siempre se ha mantenido viva con ideas nuevas con ideas nuevas. Ese tipo de pensamientos alientan a los falsos profetas. ¡Qué pueblo tan increíble somos! Semientos de conocimiento ven poquitas temerosos el cambio decimos que queremos ideas nuevas para que la religión hable a cada generación. No obstante cuando aparece un profeta heriendo de fe con infinitas revelaciones lo sufocamos. Hemos de pasar a la historia como un pueblo que mata y destruya a sus profetas. por favor hermanos no no por favor este no es el momento para discusiones filosóficas hay problemas más sutentes que deben de considerarse así. Con respeto a aquellos que saben más que yo existe una posibilidad que al parecer nadie aquí está dispuesto a considerar ¿cuál es la posibilidad de que Jesús de Nazaret pueda ser en realidad el Mesías esperado por nuestro pueblo? Un carpintero de Galilea ese hombre ha estudiado en las profecías de manera muy astuta y no pierde la oportunidad de atribuirse a sí mismo con una cosilla sabios doctores para juzgar ese hombre es necesario oírlo escuchen a Jesús y sus palabras conmoverán a su corazón yo lo he buscado durante la noche he platicado con él por espacio de muchas horas su frente resplandece como la de Morsés su palabra persuade persuade como la de Morsés ignoro donde ha aprendido lo que él sabe pero yo que he encarecido en el estudio de la ley me hizo precisado doblegar la cabeza y confesarme vencido ante ese naceleno hijo de un pobre artesano que si no es el Mesías preciso será confesar aunque él exprese que es el hombre más grande sobre la tierra el sabio más grande del universo yo le creé un enviado de Yahvé porque en sus ojos mora la bondad de Dios y en su frente resplandece la dignidad suplive el santo de los santos sabios rabinos por ventura Rosalí busca un hombre sin haberle visto primero y sin informarse de lo que ha hecho maestro siempre te he respetado pero como es de entender que es benfa de ese hombre cuya misión parece ser dividir a nuestro pueblo incluso esta noble asaldea se ha visto disociada esta noche el serán Jesús de Nazaret debe de ser un hombre impresionante pero hay alguien que comprenda el verdadero significado de este asunto no son las palabras del galerero ni los así llamados milagros ni mucho menos el hecho de que acarren multitudes que lo aclame como albicinas es tan importante el verdadero peollo de este punto es que ese tal Jesús de Nazaret se atreve a proclamarse a sí mismo la verdad la verdad le cuesta mucho trabajo decir es que ese hombre se atreve a proclamarse a sí mismo el hijo de Dios si es esa posibilidad maestro en tu gran fe y sabiduría y tú José de Arimatea el más honrado de los hombres pueden decirnos que dentro de su corazón ustedes creen que eres el hijo de Dios que eres igual a Dios y si no es el hijo de Dios quien es este tal Jesús de Nazaret es un profeta solo un falso profeta puede atribuir su poder en su Dios y decir a un pecador empedernido estás perdonado solo Dios puede perdonar pecados a través de nuestra historia los falsos profetas han sido plagas de Israel y este hombre aunque afirma respetar nuestra ley pervierte nuestras creencias más fundamentales nuestra ley dice el profeta que afirma decir en nombre de Dios cosas que ya habían mandado decir ese profeta debe morir que muera que muera que muera que muera si ese tal Jesús de Nazaret ese profeta falso y un lastrego no es mejor que muera un solo hombre a que toda una nación crezca por lo tanto ese hombre debe de ser hallado culpable por los romanos pero que en paz aún no lo hemos hallado culpable de seguro nuestra ley no condena a un hombre sin haberle dado primero una audiencia ante los dignitarios de Israel no importa cuán grave sea ese delito no podemos entregarlo a los romanos a uno de nuestros hermanos deja que sus seguidores lo aclame como el Mesías no lo permitiremos es un blasfemo protesto eléctricamente estamos contigo estamos eso es verdad ponte ese caifás el hombre que es el que contuvo aquí llamado Judas Iscariotin ¿desá verlo? ¡Anda atrás! ¡Judas! no habíamos podido localizarte desde hace dos o tres días ¿dónde estabas? tranquilo dejemos lo que había tratando de militar tratando de decidir qué hacer a mí me parece muy seguro que lo que debes hacer lo estaba pero ahora no sé siempre pensé que la acción política podría resolver todo creí que era suficiente pensar y actuar claramente pero temo que mi maestro no concuerda con mis ideas trata de tranquilizarte y cuéntame ¿de dónde vienes? vengo de la casa de Edir el puñado de Zacarías del Nebrón donde Jesús está celebrando la Pascua con los demás discípulos es que cuando estábamos a la mesa oí claramente cuando le dijo a Juan que yo lo iba a traicionar me miró con una mirada especial era como si me mandara a ser la misión más importante de su vida una misión que rege este mundo el maestro me lavó los pies cuando lo hizo no pude resistir su mirada tuve que cerrar los ojos y mirar a su otro lado se refirió a mí cuando dijo que no todos estábamos limpios sin embargo hay algo que no comprendo él mismo dijo lo que tienes que hacer hazlo pronto tiene prisa por morir quiere morir para demostrar cuál es su visión al considerarse el hijo de Dios lo es lo es y lo sabes lo sabía todo cuando salí del cenáculo quedé impresionado con su mirada que me seguía a lo largo de la habitación nunca me había mirado así ¿por qué no me descubrió? ¿por qué no me echó que yo le vendiera? ¿cómo pudo leer mis pensamientos? nadie salía de mis planes yo nunca se lo dije a nadie judas no te engañes a ti mismo lo cierto es que dentro de tu corazón has dejado de creer que Jesús de Nazaret es el Mesías solo en un modo de conocer la verdad lo supiste desde el primer día que viniste a ver mí tiene razón tiempo que Jesús se justifique a sí mismo ante el Sanitrín demasiado tarde no quedaste tarde ¿por qué no? hay muchos miembros incluyentes en el Consejo que admiran a Jesús será juzgado con equidad si él es el Mesías Dios no lo abandonará y si no lo es tú habrás ayudado a salvar a Israel de otro de estos falsos profetas si haces lo posible por ponerlo en nuestras manos ten por seguro que se tomarán medidas para dar tu reconocimiento público y borrar esta desafortunada asociación con el caritero lo podré en tus manos ¿cuándo? esta misma noche cuando Jesús y sus discípulos vayan a orar al huerto de Getsemaní en el monte de los olivos tenme gente armada y lo tendrán esta será la señal aquel al que yo dé un beso en la vejilla ese será Jesús el hombre que tanto han buscado me parece muy bien ahí viene la recompensa gracias gracias y vuestro senado pronto pondré en sus manos a Jesús el falso profeta jajaja prepara la comitiva irás con Judas a acceder a Jesús armados con las torchas y palos tu cabeza me explote de Jesús pierde cuidado con el cuidado porque se te pasa el falso profeta no está parado conforme llega a poner la mano encima pero no está parado pero no está parado y la con la mano que está parado yo y la con la mano me explico